Bueno, lo que estamos viendo es una muestra que se puede ver en el Centro Cultural Recoleta Desde el mes de noviembre, mediados de noviembre Y todavía, para aquellos que no fueron, nuestra recomendación es que vayan hasta mitad del mes de febrero Mariel, nos acompaña Susana, como siempre, que hoy nos ha traído un lujo Lujazo Doble lujo Doble lujo Porque aquí tenemos a quien ha sido muy amiga de Vinicius de Moraes, que es Renata Yushen Bueno, su nombre se presenta solo, ¿no? Una de las artistas plásticas, escenógrafas más conocidas de nuestro país Y reconocida internacionalmente Y también quien conoció íntimamente a Vinicius porque fue su esposa y compañera argentina Que es Marta Rodríguez Santamaría Así que aquí están las dos Gracias por haber venido Gracias por la invitación No, por favor, gracias por invitarnos ¿Ustedes se conocieron cuando tuvieron, digamos, cuando vos estabas con Vinicius? Y vos le hiciste la tapa del disco ahí en esa época Sí, claro, o sea, yo lo conocía antes a Vinicius y cuando Vinicius conocí a Marta Ahí inmediatamente nos conocimos, me la presentó por supuesto Y nos hicimos muy amigas ¿Por qué esta iniciativa de organizar esta muestra aquí en Buenos Aires? Un lugar especial para Vinicius ¿Se te ocurrió a vos particularmente y enseguida decidiste convocarla a Renata? Exactamente, fue así Fue a partir del... Yo quería homenajearlo a Vinicius Y fue pasando el tiempo, digamos Eso fue en 2009 y nos aproximamos al centenario Y ahí, bueno, con Renata veníamos hablando Y al final se concretó Y Renata, bueno, propuso un espacio grande para poder homenajearlo como él se merece, digamos Que fue el Recoleta Así que fue un proyecto que empezó chiquito, digamos, cuando yo lo pensé en mi cabeza Y gracias a Renata tuvo una dimensión muy importante ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Digo, no sé, Susana, por ahí ya fue Pero, porque, digamos, vos como amiga, como artista además Habiendo estado con él en producciones Y vos como compañera ¿Qué hay de Vinicius? Digamos que por ahí aquella gente quiere ir a ver y se puede encontrar Y yo diría que se van a encontrar con la esencia un poco de Vinicius Porque Renata hizo un trabajo de selección riguroso Porque tampoco de haber sido fácil Había mucho material Y ella hizo como una especie de síntesis de Vinicius Y con los agregados Cuando vayan a la muestra van a ver que atrás hay instalaciones digitales muy lindas Que la gente, ahí en el video se ve un nene jugando con la arena del mar de Ipanema, por ejemplo Ahí se lo ve a Darín, que vino el día de la gracia Ahí lo veía, sí, también Lo que es interesante es que hay un material fotográfico bastante inédito Que es en gran parte de Marta Que ella fue fotografiando y aportando Porque hay fotos donde ella está que le sacaron con Vinicius En momentos digamos como más personales, menos posadas Y hay todo un material de Mesticelli, de Gianni Que en la época que lo sacó era fotógrafo de Trova Que era muy joven y que estuvo en los momentos indicados con una cámara de fotos Y además están esos, ese documental y ese backstage de un documental que es realmente extraordinario Sí, que es el documental que hizo la hija de Vinicius Exactamente Que se proyecta atrás Y también, bueno, una imagen de Carmen Miranda Que fue amiga de Vinicius cuando él estaba en Los Ángeles Son como pequeñas cosas que suman a la imagen Como colarse en la intimidad, ¿no? Por ahí en la cosa que, bueno, o me imagino lo que va a haber sido, no sé Digamos, qué sé yo, cómo componía o cómo escribía Digamos, esas cosas las viviste vos o vos también, ¿no? Seguro Vos, Renata, ¿qué fue lo que quisiste mostrar? Digo, a través del arte en esta muestra Cuando, una vez que fuiste convocada ¿Qué querías mostrar de Vinicius? ¿Qué querías mostrarle a los jóvenes que tal vez no conocieron tanto aquí de Vinicius? Yo, en realidad, mi planteo era mostrar una cosa muy poco contracturada Muy relax y muy cariñosa Pero después que monté la muestra y pasaron uno o dos días de inaugurar O, digamos, cerca de la inauguración Me di cuenta que inconscientemente había hecho como una especie de homenaje al amor, en realidad Porque hay un gigantismo de una foto de Marta y Vinicius Y esa apuesta de esa relación de Vinicius con Marta, con la diferencia de edad y todo Finalmente es una apuesta positiva al amor Y yo, viste cuando decís, mirá vos lo que estaba acá, ¿no? Y que a veces uno no lo ve Y es eso, es una apuesta a la vida y al amor Que era lo que... la apuesta de Vinicius, en realidad ¿Qué edad tenías, Marta? Porque Renata dice recién la diferencia de edad ¿Qué edad tenías cuando la conociste? Sí, yo tenía 22 años cuando la conocí ¿Y él tenía? Y él tenía 61 ¡Wow! ¡Ponete cómoda! Me imagino papá y mamá Bueno, sobre todo mamá Porque papá terminó acompañándome Pero mi mamá, imagínate que estamos hablando de unos cuantos años atrás Y mi mamá... Sería más grande que mamá, además ¿Sería más grande que tu mamá o...? No, no, de la edad más o menos Bueno Un poquito más grande que mamá Podría haber sido más grande de tu madre Pero era una época que no es tan común como es ahora Claro No era tan común Claro Era una época más... Más rígida, por decir así Claro ¿Cierto?